Continuamos, tenemos nuestro siguiente expositorio, quiero invitar al Magíster Carlos Galindo, quien nos compartirá el tema, el Capacñán, Camino Real Andino. Buenas tardes a todos los presentes. Creo que este es el motivo por el cual se han congregado la mayor parte de estudiantes y asistentes a este evento. Quisiera saber, quienes han caminado desde el Perú hasta Cariamanga. Alcen la mano. Dos. Tres. Muy bien. Bien. Vamos a tratar el tema, Capacñán, Patrimonio Cultural de la Humanidad, un camino vivo, que es la visión que se ha querido dar de este camino, que como ya hemos escuchado anteriormente, integran seis países. La intención sería convertir a este camino ancestral, a este camino que une estos seis países, en una ruta turística similar al camino de Santiago en España o a otras rutas mundiales, que tienen un éxito fabuloso. Debo decirles que la mayor parte de tramos que comprenden los caminos desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, tan solo son recursos turísticos, que está prácticamente completo el trabajo para convertir a esta ruta en una ruta turística, como un producto turístico. Vamos a ir analizando varios aspectos, con un caso concreto que es el tramo, el tramo de toda esta ruta, el tramo Achupallas-Ingapirca, con más o menos 40 kilómetros, que han sido tratados, han sido ya estudiados y han sido trabajados ya desde algunos años atrás, para convertirlo en un producto turístico. En el Ecuador, los tramos más visitados y caminados del camino del Inca, así conocido, promocional y dentro de lo que se denomina mercado, son Achupallas-Ingapirca y en el Cajas, desde Migüirca hasta la Laguna de Sorcucho, esos son los dos tramos más visitados y más caminados del camino del Inca, en lo que corresponde al territorio ecuatoriano. La parte… a ver, ¿cómo es esto? Bien, aquí podemos ver todo el trayecto del Capañán desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Colombia, ¿no es cierto? Y todo lo que se pretende con la integración de este camino, ¿no es cierto? Desarrollos comunales, experiencias de desarrollo sustentables, diversidad cultural, turismo comunitario, cadenas productivas, biodiversidad, culturas diferentes, cultivos orgánicos, conservación, gastronomía andina, etc. Todos estos factores entran dentro de esta posible ruta turística ya conformada como un producto turístico. Bien, este es el tramo comprendido que les decía, los 40 kilómetros desde Achupallas hasta Ingapirca, ¿no? Lo que… la parte de color verde corresponde al Parque Nacional Sangay. Es decir, en esta zona hay dos patrimonios culturales de la humanidad, perdón, un patrimonio cultural y un patrimonio natural. El Parque Sangay, este es una punta en el sur del territorio ecuatoriano, que corresponde a la provincia de Cañar y Chimborazo. Y todo lo que está en este tramo comprende el trayecto del Capañán entre Achupallas e Ingapirca, que es la zona más visitada por los turistas en los que comprende a turismo arqueológico en el Ecuador. Vamos a analizar, como les decía, un estudio de caso que es una planificación de este trayecto entre Achupallas e Ingapirca. Esta es la laguna de Culebrillas y este es un tramo de este camino antes de llegar a la laguna. Bien, los objetivos más importantes de este proyecto es elaborar una propuesta integral de desarrollo turístico en el tramo Achupallas-Culebrillas-Ingapirca y Coyoctor, que permita a las comunidades y pueblos gestionar un conjunto de emprendimientos económicamente rentables, socialmente incluyentes y ambientalmente responsables, bajo un modelo de gestión de turismo comunitario solidario, como indicaba anteriormente Carlos Chango, en lo que corresponde a la integración de las comunidades a este camino. ¿Cómo pueden estas comunidades vincularse y ganar de esta explotación turística, más llamada así de esta manera? Los aspectos que se deben considerar para trazar un producto turístico arqueológico, como este caso Achupallas-Ingapirca, ¿no es cierto? Partimos de una línea base, vamos a analizar cuál es la situación económica de las poblaciones que están a lo largo de este trayecto, para determinar si es que en el desarrollo del proyecto y a futuro estas comunidades logran un cambio y una transformación económica. En este caso, como pueden ver ustedes, la población que menos condiciones socioeconómicas tiene es Achupallas y la que más tiene, es la la UCI por estar ya en un proceso ya de crecimiento urbanístico. Como el caso de Chunch. Para iniciar un proyecto de este tipo, se empieza con una investigación secundaria y al momento se han hecho ya varios estudios, varios proyectos, aquí están algunos de ellos, desde hace algunos años atrás, que han venido tratando ya este tema. Varias organizaciones estatales, ONGs, públicas, privadas, han venido trabajando en el desarrollo de la información y en la implementación de este producto turístico. Se ha trabajado sobre temas de diagnósticos, temas administrativos, planes de manejo, diagnósticos situacionales, programas de conservación, programas de turismo rural, etc. Bien. Algo que los estudios no comprenden es relacionado a qué historias nos puede contar este camino. Si bien nosotros al recorrer el camino, los trayectos, vemos recursos arqueológicos, pero si no hay quien nos cuente las historias, no hay quien interprete, no vamos a entender absolutamente nada. Si ustedes entran en un museo y ven piezas de una manera muy fría, es posible que salgan con la misma situación de la que entraron. Pero si es que hay alguna persona que nos interpreta y, además, con otros mecanismos de conocimiento e interpretación, vamos a tener un concepto completamente diferente de lo que estamos visitando. Entonces, el camino, el camino del Inca, el Capañán, está cargado de historia y, además, tiene muchísimas historias que contar, porque, como ustedes saben, no se trata sólo de un camino incásico, sino de una red de caminos ancestrales, de culturas pre-incásicas, que cuando llegaron los incas, fueron integrando estos caminos hasta convertirlo en el Capañán. Por eso es que se cambió de nombre, que antes se los conocía como Camino del Inca, porque se entendía que únicamente estaba conformado por el tramo del camino construido por los incas, pero luego se dieron cuenta que los incas integraron varias redes para integrar a las diferentes culturas y comunidades a lo largo de todo el Tahuantibizuy. Hay que analizar el espacio turístico y dentro de los destinos turísticos regionales del Ministerio de Turismo, tenemos la zona del Austro y dentro de estos destinos turísticos está el espacio turístico de los 10 destinos turísticos regionales, dos destinos metropolitanos en el tramo del Camino del Inca, atraviesan dos de los 10 destinos turísticos nacionales, implican dos de los centros turísticos de importancia nacional, Cuenca y Río Bamba, está en el área de influencia de cinco ciudades patrimoniales, como es Río Bamba, Cajabamba, Sicalpa, Alausi, Azogues y Cuenca, como centros de influencia denominados Patrimonio Cultural de la Nación y en algunos casos Patrimonio Cultural de la Humanidad, como es el caso de Cuenca, ¿no es cierto? Esto dentro de la Sierra Centro y fronteras sur. Bien, hay que partir de un concepto que entendemos por el trayecto Camino del Inca o Capañán en el Ecuador, que es, los expertos han denominado como un camino pintoresco, ¿no es cierto? ¿Por qué un camino pintoresco? Porque contiene testimonios históricos importantes, valores paisajísticos, ¿no es cierto? Las condiciones geográficas son complejas, el camino es longitudinidad, la atraviesa ambientes de topografía agreste, páramos, altos andino, costas de altura que superan los 3 mil metros de altura. Al momento, lo único que se da son operaciones de trekking de media montaña, con un grado de esfuerzo físico alto, parte desde la población de Achupayas, provincia de Chimborazo, y termina en San José de Culebrillas, provincia del Cañar, en el primer tramo, y de San José de Culebrillas, se puede avanzar hasta el complejo de Ingapirca y, finalmente, terminar en el complejo de Coyoctor. Tiene soportes operacionales, que son las ciudades patrimoniales de Río Bamba, al norte y Cuenca al sur, como centros de distribución y logísticos. Básicamente, ¿no es cierto? La infraestructura y los centros de apoyo son escasos, no hay muchos desarrollos turísticos en el área, por eso se le denominó más como un camino pintoresco. Bien, aquí tenemos algunos aspectos que dificultan el recorrido de esta ruta, como son, el clima es predominantemente lluvioso, los vestigios de los caminos naturales no son trascendentes para la interpretación turística, por encontrarse en avanzado estado de deterioro, muchos de los recursos arqueológicos no se pueden visibilizar, o son de muy baja calidad turística en lo que corresponde a la jerarquía, porque no están puestos en valor. No existen monumentos ni sitios arqueológicos visibles, ni se destacan manifestaciones del patrimonio inmaterial que pudieran ser catalogados como atractivos turísticos. Esto es un factor importante porque cuando viene un turista de otros lados, él espera ver gran monumentalidad arqueológica, arquitectónica o civil, porque un poco el camino del Inca es comparado con Machu Picchu en Perú, y si vamos nosotros a comparar lo que tiene el Perú con lo que tiene el Ecuador, en realidad lo nuestro es muy poco, es muy poco lo que contamos con relación al Perú. Ese es nuestro principal problema, poder competir con un producto turístico que sea más o menos ajustable a las condiciones de competencia con los países de la zona. En cuanto a flora y fauna, prácticamente la fauna no se ve, algunas especies de aves, la flora es escasa, es únicamente vegetación de altura, todo este tipo de cosas hay que considerar para la planificación del espacio turístico. El otro problema es que a lo largo de toda la ruta no existen equipamientos ni instalaciones turísticas adecuadas para el uso de los turistas, como miradores, sitios de descanso, refugios, áreas recampadas, baterías higiénicas, sanitarias, como tan pocos soportes de señalización operativa e interpretativa. No existe esto al momento. Este es el tramo del Camino del Inca, desde Achupaya a Zingapirca, aquí pueden ver las poblaciones cercanas de Chunchi, Compu, Joyaxi, Chud, ¿no es cierto?, el Tambo, Cañar, ¿no es cierto?, y los lugares de acceso desde cada una de estas poblaciones. La accesibilidad no es el problema, ¿no es cierto?, sino más bien las condiciones del camino y la falta de infraestructura y equipamiento, ¿no es cierto? Aquí está la Laguna de Culebrillas, aquí está San José de Culebrillas y aquí está Inca Pírca, ¿no es cierto?, en donde se entiende desde el fin del trayecto, ¿no?, pudiendo alargarse hasta Coyoctor. Otro aspecto importante es determinar los atractivos turísticos que están dentro de esta área. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de atractivos son de baja jerarquía, uno y dos sobre un promedio de cuatro, ¿no es cierto?, apenas dos son los atractivos que tienen máxima categoría dentro de esta zona de estudio, ¿no es cierto?, los demás únicamente son de jerarquía dos y uno. Eso dificulta al momento de la planificación porque hay que ponerlo en valor y subir esta categoría, en lo que corresponde a las provincias de Azoa y Cañar y una parte de Chimborazo. La zonificación turística se la hace sobre la base de un territorio y este territorio hay que delimitarlo y estas son las áreas de influencia. Aquí podemos tener una vista aérea de lo que es el Complejo Aeroteológico de Ingapirca, ¿no es cierto?, que es el fin del trayecto, que es la zona con mayor equipamiento al momento, ¿no es cierto?, igualmente las zonas adyacentes al Complejo, que es la zona turística más visitada del Ecuador. A este sitio se llega después de toda la caminata. Hay que hacer una interpretación del paisaje. Tenemos varias unidades ambientales, tenemos seis unidades ambientales que corresponden desde el páramo alto hasta zonas intermedias, como es el caso cuando se llega ya a Ingapirca o al Tambo, ¿no es cierto? Todo este tipo de análisis son necesarios para saber qué tipo de condiciones geográficas tenemos y por lo tanto qué tipo de equipamiento debemos dar a esta ruta. Tenemos algunas muestras del paisaje que encontramos a lo largo del trayecto, comunidades como Achupayas, Páramos, Valles, Interandinos, etcétera, ¿no es cierto? Este es el perfil de las elevaciones en lo que les corresponde caminar a los que visitan este trayecto. Y algunos componentes destacados. Como les decía, es muy importante la interpretación turística. Aquí están algunos aspectos que cuenta la zona, pero lamentablemente no se ha manejado el tema de la interpretación. Hay algunos aspectos que ya citamos anteriormente, que son los problemas que cuenta la zona, ¿no es cierto? No se dispone de mucha información para una interpretación cultural, histórica, arqueológica del caso. Como decíamos anteriormente, la zona atraviesa un páramo altamente intervenida con muy poca vegetación arbustiva y preeminentemente pajonales, ¿no es cierto? Hay que entender que los páramos son fábricas de agua, varias zonas inundadas, donde se evidencia función ecológica de páramos. Los sistemas actuales de cultivo son básicamente los tradicionales, habas, papas, quinoas, maíz de tetra, ¿no es cierto? Esto es lo que se puede ver, esto es lo que se puede ir constatando a lo largo del trayecto. Bien, vamos a pasar rápidamente a estos aspectos que son un poco más teóricos. Vean ustedes, este es un tramo del camino del Inca saliendo de Achupayas. Este es uno de los tramos más visibles. Si es que al momento ustedes hacen la caminata, ¿no? La mayor parte de los tramos están destruidos, no se los puede evidenciar, hay que hacer mucho trabajo de recuperación. Es lo que únicamente corresponde a Achupayas y Capirca. Las condiciones del terreno, las condiciones del clima son realmente complejas y difíciles. Estos son los pueblos que se encuentran, la iglesia de Achupayas. Estos son algunos de los elementos arqueológicos que se encuentran, únicamente se ven algunos cimientos a lo largo de la ruta. Están abandonados, no hay recuperación, no hay protección, ¿no es cierto? Y si es que ustedes pasan por aquí y nadie les explica que esto es un yacimiento arqueológico, pasa desapercibido, nadie se da cuenta, nadie les explica nada, ¿no es cierto? Entonces no sacamos nada con tener estos recursos si estos no son recuperados y no son explicados. A eso vamos con la interpretación turística. Ahora, por otro lado, si nosotros pretendemos una recuperación arqueológica de estos sitios, debemos tener un modelo de gestión que esto preserve y se mantenga. Porque al momento de desenterrar, si no hay un modelo de gestión que permita la mantención, se destruye más rápido de lo que están enterrados. Por eso es mejor dejarlos enterrados y ahí se conservan mejor. Así dicen los arqueólogos. Entonces, esto es lo que se ve a lo largo del camino. Este es un apachita, este es un lugar de tres cruces, que es otro elemento cultural con mucha significación histórica. ¿Quién sabe de aquí, de este foro, qué es un apachita? ¿Qué significa? ¿Qué significa tres cruces? ¿Qué significa este camino? Cuando ustedes recorren el trayecto, encuentran este montículo de piedras. Si nadie les explica, esto pasa desapercibido. ¿No es cierto? Este punto de la cordillera se llama Tres Cruces porque viene desde el norte. Aquí se puede hacer una división de caminos, el uno que va al oriente, el otro que va hacia la costa y el otro que continúa hacia el sur. Este es una de las partes más altas del camino en donde los caminantes, en agradecimiento a su Dios creador, sea cual sea, van depositando una piedrita cada que atraviesan este lugar. Es por eso que este lugar se denomina Apachita Tres Cruces, antes de llegar a la laguna de Culebrillas y obviamente antes de llegar a Ingapirca. ¿No es cierto? Entonces, este punto evidencia la importancia del Kapañán como camino integrador de diferentes senderos y rutas que conducían de norte a sur y este a oeste. El clima siempre, la mayor parte del tiempo, es así, no frío. Estos son algunos de los recursos de la zona, estos paredones de Culebrillas, la laguna que estaba anteriormente era Culebrillas y aquí al lado de la laguna hay estos paredones que igualmente están como estuvieron hace 100, 200 años. ¿No es cierto? En algunos casos dicen que lo construyeron los incas, otros que lo construyeron anteriormente a los incas, otros que también fueron ocupados por los conquistadores en el tiempo de la colonia. En todo caso, así es como se van encontrando los recursos arqueológicos. Hay mucho por hacer. Un poco el paisaje es otra de las características importantes de este trayecto. Esta es una vista hacia la costa, la costa ecuatoriana y esto decía cuando se llega a Ingapirca. Que lo que se pretende es que el caminante llegue hasta el complejo de Ingapirca porque es el recurso arqueológico más importante del Ecuador y es como alcanzar un premio, ¿no es cierto? Salir de Achupallas, hacer todo el recorrido de 40 kilómetros y llegar a Ingapirca. Lamentablemente, las caminatas de ahora no llegan a Ingapirca. Llegan unos cuantos kilómetros antes de Ingapirca en donde los buses van y retiran a los turistas y se pierde este encanto de llegar al sitio. ¿Por qué? Porque desde la laguna, desde San José de Culebrilla se ha perdido la ruta. Son zonas ya ocupadas desde hace muchísimos años por la gente de la comunidad y ya no hay la ruta, ¿no? Lo que se trata es de recuperar en algunos casos por donde atravesaba esta ruta. Entonces, la intención es llegar al complejo. La gestión turística es muy importante porque como decíamos anteriormente, si no se aterriza en una gestión que involucre a todos los actores pues alguien quedará relegado unos ganan otros pierden otros están y otros no están simplemente, ¿no? Se entiende que hasta la fecha quienes se han beneficiado de la actividad turística de Ingapirca son los operadores turísticos nacionales e internacionales y muy poco recurso queda a la población local porque la población local no presta servicios o si los presta los presta de manera muy mínima. Lo que se intenta con una buena gestión es que todos tengan parte del pastel, ¿no? Y más aún las comunidades que se entiende son las dueñas del recurso. Esto lamentablemente todavía no ocurre. Aquí hay una pugna administrativa y una pugna política incluso de quién es el dueño quien realmente debe administrar y quien realmente debe tener los ingresos procedentes de la visitación turística. Aquí están todas las entidades. Vean ustedes la cantidad de entidades que están integrando el espectro administrativo, ¿no es cierto? Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, de GAD Provinciales, de Chimborazo, Cañar, GAD Municipales, de Alausí, Chimborazo, Chunchi, Tambo, Cañar, etcétera, ¿no? Esto como públicos. Esto como privados, Cámara de Turismo, Empresas de Transporte, Operadoras de Turismo y sus competencias. Esto como comunitarios del Centro de Turismo Comunitario, Anensis, Proyecto de Turismo Comunitario, Yucayacta, Unión Provincial de Comunidades, UPSC, Asociación de Unidades, toda esta cantidad de organizaciones dentro del complejo. Más entidades, Red de Turismo Comunitario, Pueblo, Cañar, Sumapacha, etcétera, ¿no? Un montón. ¿No? Y hasta ahora no se cuaja realmente un modelo de gestión justo para esta inmensa cantidad de gestores. Esa es la gran tarea y el gran compromiso que tiene el Estado para con Ingapirca y el Capagñán. Hay que lamentablemente trabajar con el mercado. Este evento trata de controlar el mercado, ¿no es cierto? Así lo hemos escuchado. Ya quisiéramos tener un inmenso mercado turístico en el Ecuador para poder controlarlo, ni siquiera lo tenemos. Si quisiera que se controle el mercado de las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Esas sí imponen su precio y no hay nadie que nos haga rebajar. Si quisiera una respuesta en ese sentido, ¿por qué dejaron que el LAN imponga los precios y luego después incluso las aerolíneas locales entraron en ese juego y nos cuesta 200, 300 dólares un vuelo de media hora. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de competencia, estamos hablando de mercado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las opiniones de los turistas a nivel internacional respecto a Ingapirca? La mayor parte dice que es excelente y muy bueno. ¿No? Si ustedes entran a internet y ven comentarios, un poco esto es lo que opinan los turistas en diferentes páginas internacionales. Más opiniones, vean ustedes. En todo caso, el turismo interno está en Cuenca un 27%, Guayaquil en 18, Quito en 12, el resto del país en 43. Turismo internacional, Estados Unidos del 26%, Alemania el 13%, Francia el 11% y otros países del 5%. Lo que se hace es un trekking. ¿Sí saben lo que es un trekking? ¿No es cierto? Es una caminata organizada con algunos servicios que facilitan el trayecto. Eso es lo que se hace básicamente. Hay algunos conglomerados de mercado, vamos a pasar rápidamente esto, que comprende los perfiles del visitante, sus ingresos, sus orígenes, etc. Algo muy importante, creemos que somos los únicos y no lo somos. Estos son nuestros competidores, los seis países, incluso Colombia tiene trayectos que los explotan y tal vez de mejor manera que nosotros. Quien se lleva el premio obviamente es los tramos que maneja el Perú con el trayecto hacia Machu Picchu. Quiero que vean lo siguiente. Esto vamos a pasar rápidamente para que vean cuál es nuestra competencia. Aquí les voy a pasar escenas del camino del Inca, del Capañán en los seis países. Rápidamente. Con esto competimos. Esto es en diferentes partes de Ecuador, perdón, de Perú, Bolivia. ¿Se ven? Restos por todo lado. Esta es una parte del camino del Inca más o menos conservado, paisajes, puentes, vean los puentes cómo construían, ¿sí? Vean este camino de ocho metros, restos por todo lado, ¿sí? Pueblos y ciudades a lo largo del trayecto. Esta es nuestra competencia con lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Vean ese ancho de camino, ¿se ven? ¿Se dan cuenta? hay muchísimo que trabajar, ¿ven? Con esto competimos. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ven los caminos por todo lado, ¿no? En Cusco, en diferentes partes, en la cantidad de recursos. Y esto son escenas de productos turísticos en la ruta de los caballeros cruzados entre Francia y el sur de Francia, entre París y el sur y el sur de Francia. Con lo que quisiéramos en algún momento que aquí se desarrolle, estas son ciudades que se encuentran a lo largo de la ruta. Ese es un poco lo que les quería contar, qué es lo que tenemos que hay que hacer para un poco competir con las otras rutas a nivel mundial, a nivel mundial, ¿no es cierto? Camino de Santiago, los caminos que nos ha indicado Anita y con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y poder tener los millones de turistas que estos atractivos son visitados sólo en la parte francesa o en el norte de España. ¿Alguna pregunta? Gracias.